Unidades de la policía contra el secuestro y la extorsión personal y agentes del GAULA Valle Comisión Tuluá lograron la captura en flagrancia de alias El Zarco, alias Lala y Orrandi y alias La Nena. De igual manera la aprehensión de un menor de edad de 17 años, sindicados de extorsión. Se presentó un hecho en el cual unos ciudadanos estaban siendo extorsionados. Inmediatamente, mediante esa comunicación ciudadana, le informan a las patrullas del GAULA y allí se efectuó un proceso de seguimiento. En este proceso de seguimiento, el delincuente se ve detectado e inicia disparos contra la policía. Allí la policía, a través de este seguimiento que efectúa, logra neutralizar a estos delincuentes. En la acción policial también se logró recolectar material probatorio como información de posibles víctimas de extorsión y alucinógenos en una vivienda en la que se pretendían ocultar los agresuros. Un resultado altamente importante, teniendo en cuenta que estos delincuentes, en días anteriores, inclusive el mes anterior, se relacionan con varios homicidios. Entre ellos, quiero recordar, el pasado 7 de noviembre, en el municipio de Tuluá, fue lanzada una granada. Uno de esos delincuentes ingresó a la casa y allí hizo activar esa granada, posteriormente huyendo. En el procedimiento realizado en el barrio Nuevo Príncipe del municipio de Tuluá Valle, se presentó un enfrentamiento entre delincuentes y uniformados, dejando a un policía herido, quien se encuentra en observación en un centro médico.